qué tal amigos cómo están qué gusto saludarles sinceramente me iba a esperar al día de mañana hacer este vídeo pero creo que iba a perder cierta cuestión y a qué me quiero referir molestia ya en frío a lo mejor hubiera sido distinto y ojo aunque esté molesto no voy a faltar al respeto no voy a excederme en mis palabras pero si hay un enojo se esperó por mucho tiempo que la selección mexicana femenil llegará a un momento como éste a mónica vergara se le eligió primeramente entre muchas candidatas o candidatos cuando terminó la era de cuellar decíamos ella es la ideal ella tiene que estar se concedió hubo un buen camino de preparación con amistosos de peso japón eeuu colombia argentina y ahí era entendible hacer todos los experimentos que usted quiera guste y mande hoy cuando arrancas un premundial jugando como local te pones a experimentar te pones a hacer cuestiones que de plano uno no entiende y lo que más molesta es el hecho de que haya asociaciones que te brinda hoy la liga mx femenil el semillero más importante que tenemos hoy para el fútbol femenil lo desaprovechas tienes a greta y a ferral que se entienden en la central con los ojos cerrados tienes a bernal y a diana garcía que en la contención se conocen en rayadas tienes asociaciones como en chivas montero jaramillo cervantes o en tigres que en algún momento maría sánchez del otro lado lisbedo valle stefani mayor y katy martínez jugaron juntas porque experimentar señores hoy hay molestia comparto a todos aquellos que estén molestos porque este resultado más allá de todo lo que significó el uno por cero está el cómo fuiste entregar el partido y no quedamos tres cero porque dios es muy grande el mundial está prácticamente muy lejano porque eeuu señoras y señores no le vas a ganar no le vas a ganar la forma de humerar así que ya no se escucha y así que no le saldrá bien bien Gracias.